¡Ustedes! 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 ¡Eso es un gran! 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 Buenas tardes compañeros. Bienvenidos a la Asamblea General. Está convocando el Frente Estudiantil Socialista. Esta asamblea es importante compañeros. Para que nos demos cuenta. La realidad social en que está viviendo el país. La realidad en que está la educación. El hecho de que. Se está discutiendo una ley. Allá en el Congreso. No quiere decir que nosotros debemos de estar dormidos acá. Han venido pasando muchas cosas. De las cuales nosotros nos hemos visto ausentes. En las calles por ejemplo. Hemos visto compañeros de media. Que han luchado en las calles. Que los han reprimido. Hay muchos sectores de la población hondureña que no tienen acceso a la educación pública. ¿Qué va a pasar entonces con esta ley general de educación? Y aparte ya hay en muchos colegios e incluso en las universidades de educación superior. donde se aplican exámenes de admisión excluyentes que no le dan participación a todos los estudiantes para optar a una educación. Soy militante del Frente Estudiantil Socialista de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Un movimiento netamente estudiantil. Surgió en agosto del 2009 a raíz del golpe de estado. Pero la verdad era una necesidad por parte de la comunidad estudiantil. De una organización beligerante. Que no solo se insertara en las luchas populares en aquel momento en cuanto al golpe de estado. Sino también a la problemática interna que invadía la universidad en aquel momento. Y que actualmente todavía nos enfrentamos a mucha política neoliberal por parte del gobierno. por parte de las autoridades universitarias y de las organizaciones del estado. Sigamos. El artículo 42. Se establece la siguiente estructura para la administración del sistema educativo nacional. A. Consejo Nacional de Educación. B. Secretaría de Estado en el ramo de Educación. C. Universidad Nacional Autónoma de Educación. Pues somos un frente con formación política. Con el compromiso de formar líderes que se comprometan con las luchas dignas del pueblo. En formar cuadros políticos que sean capaces de liderar todas las luchas que vienen adelante. Nosotros somos estudiantes, futuros docentes, docentes en formación. Por tanto, nosotros aspiramos a un gremio magisterial en el cual queremos estar preparados para poder seguir peleando las conquistas que por tantos años nos han gustado. Eso quiere decir, compañeros, que nosotros no tendríamos mayoría cuando se llevaran procesos de consenso en cuanto a las reformas educativas. Nosotros trabajamos con la base, con la gente que forma parte de nuestras organizaciones, no tanto desde la dirigencia, sino que nosotros tomamos muy en cuenta lo que dice la base, lo que dicen los integrantes de cada uno de nuestros movimientos. Este es el símbolo de la Cuarta Internacional. Nada más que nosotros le hemos adherido un lápiz, que significa nosotros como estudiantes, ¿verdad? El Frente Estudiantil no tenga bases trotskistas, pero sí usamos muchos de los métodos como el centralismo democrático y creamos en el internacionalismo. Por ejemplo, los movimientos estudiantiles tienen que ser independientes. No va a llegar un líder magisterial a decirles qué van a hacer. Tiene que ser algo por consenso, no por liderazgos. ¿Por qué? Porque muchos solo buscan su bienestar. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es llamar, y como les sigo diciendo, la base es la que manda. Es igual aquí a la pedagógica. Ustedes son los que mandan. Nosotros que estamos dirigiendo un Frente Estudiantil no somos nadie sin ustedes. Compañeros, yo creo que hablamos de propuestas a largo plazo, pero entonces yo les pregunto, ¿realmente esta asamblea sirvió para algo? ¿Realmente aprendimos algo? ¿Realmente estamos dispuestos de ir a las calles y defender la educación pública? Porque si es así, compañeros, entonces yo les tengo una propuesta. Porque el día de ayer se suspendieron clases y aún así la gente se quedó en sus casas durmiendo o aquí en la universidad hablando, o allá por allá, preocupados por otras cosas, pero menos por defender la educación pública, que es lo más importante en ese momento, compañeros. Entonces yo les pregunto, ¿vamos a salir a las calles, compañeros? ¿Vamos a defender la educación pública? Entonces yo propongo, demostrémoslo ahorita y salgamos a las calles en este momento y demostrémosles nuestra solidaridad a los compañeros de media, dando un recorrido y diciéndoles que esta lucha no solo es de ellos, sino también es de nosotros. Entonces ahí está la propuesta, la toman o la dejan. ¿Salimos? ¿Salimos a las calles, compañeros, en este momento? ¡Sí! ¡Pues vámonos entonces, compañeros! ¡Detächstes! ¡Fastava! ¡Suscríbete! ¡Muchas compañeros! ¡ added! ¡No! ¡Cuidado! 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 Sí, pese a que la universidad pedagógica es casi 10 veces menos que el tamaño de la universidad autónoma, la verdad es que en los últimos años se ha vuelto una cultura, el tema de la movilización, y en el caso de la universidad pedagógica, aunque sea plantones hasta acá, en Boulevard Centroamérica se han estado realizando a veces con más cantidad de personas, pero en esta oportunidad se refleja por lo menos el promedio de que sale cuando la movilización no ha sido preparada con tiempo. Pero sí, la gente siempre participa y siempre está dispuesta a movilizarse. En algunos casos la gente se queda acá, pero en otros también va a dar la vuelta hasta la colonia Kennedy, o si no se incorpora a otros procesos de lucha que se estén desarrollando en otros puntos. Hay ciertas diferencias políticas entre las organizaciones, que eso siempre va a existir, y lo que nos diferencia es ser parte o no ser parte de ciertos procesos. Por ejemplo, en el caso de aquí la universidad, nosotros somos un frente no electorero, que no avala el régimen de elecciones ni el régimen de vida académica, porque nos parece totalmente antidemocrático, represivo, y que lo que hace es intervenir y destruir los movimientos estudiantiles. Y en buena medida porque ellos se sienten culpables, dado que las políticas en materia de educación salen de la universidad pedagógica. Tanto la transformación de las normales como el tema de la ley general de educación ha sido pensada primero a nivel de modelo educativo en la universidad pedagógica, luego esto llega a la Secretaría de Educación y después llegan las propuestas de ley en el marco de esas propuestas educativas, que tiene que ver por supuesto mucho con la copia hasta cierto punto de los programas europeos, como el Erasmus, el Sócrates, que tienen un impacto relacionado también con el tema de la integración centroamericana, que es apoyada por algunas instituciones alemanas sobre todo. Las autoridades tienen dos políticas, una que los lleva a mostrar cierta flexibilidad, en el término de que les permite, entre comillas, dialogar, sin embargo también tienen la política de la zanahoria y el garrote, en el sentido de que muchas veces los compañeros, sobre todo los principales dirigentes, son perseguidos con procesos de expulsión, como es el caso de la compañera Kelly, y en este caso el compañero Erwin, el compañero Pedro, y por supuesto la compañera Marta. Pues yo creo que a quien nos le gustaría, verdad que dentro de 10 años ya tuviéramos todas nuestras reivindicaciones sociales, si fuera realmente el pueblo hondureño quienes tuvieran el poder, pero lamentablemente hemos tenido una crisis de dirección alrededor del Frente Nacional de la Resistencia Popular, quienes han jugado un papel contrarrevolucionario, desde el golpe de Estado, que ahora le apuestan a las luchas, a no reivindicarnos, y le apuestan a un proyecto electorero, que lo que viene a ser nada más, es pasar nosotros a administrar los bienes del patrón, pero siempre va a estar la oligarquía detrás de todo este proceso, entonces yo creo que si ese proceso, que se ha venido dando en América Latina, de reacción democrática, es encaminado hacia ahí donde va Honduras, por la crisis de dirección, que sufre el Frente Nacional de la Resistencia. Nosotros siempre dijimos que a la constituyente habría que ponerle apellido, y era que tenía que ser una constituyente obrera, campesina, popular, que englobara a todos los sectores, tanto estudiantiles como de todas las organizaciones populares, y que ya es el momento para que se haga una autoconvocatoria por parte del pueblo hondureño, porque ya se recolgieron firmas durante el golpe de Estado, y no podemos esperar a que el PP Logo, o el régimen de facto, sucesor del golpe, haga una constituyente que realmente le beneficie al pueblo, cuando ellos son parte de la oligarquía, y nosotros somos la clase trabajadora, el proletariado, que somos los que nos hemos andado en las calles luchando, y ellos tienen intereses diferentes a los que nosotros tenemos.